Este lunes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez inauguró el área recreativa que se encuentra en la calle Manuel Ávila Camacho. Asimismo, se entregó la rehabilitación del andador Plutarco Elías Calles, ambas ubicadas en la colonia San Antonio. Con una inversión de 600 mil pesos, un área total de 1.790 metros cuadrados, para beneficio de 2.000 habitantes, tiene como motivo ayudar al rescate de los espacios públicos, señaló el alcalde soledense Gilberto Hernández Villafuerte. Aquí se hizo una reparación de dos canchas, para que los jóvenes aquí de todo lo que es la colonia San Antonio tengan actividades deportivas. Es nada más una cosa que es continuar con los temas pendientes de las obras públicas que traíamos. Esta ya la traíamos desde el año pasado. A la vez ya estamos emprendiendo el nuevo programa de obras que tenemos para este año, el 2020, y yo creo que también va a ser un año de muchas obras públicas aquí en Soledad. Con ello, el alcalde confirmó que con este nuevo año, vienen mucho más obras de infraestructura para el municipio soledense, como lo son la pavimentación de calles, rescate de espacios públicos, entre otros. Pavimentaciones de calles completas, rescate de espacios públicos, compromisos que teníamos en el programa establecido del Plan Municipal de Desarrollo desde un principio de año. Gilberto Hernández dijo que todas estas obras se están cumpliendo de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo que se implementó a principio de año. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.